Estamos con su coordinadora, Ana Patriarca, que muy amablemente nos recibe, sabemos que está muy ocupada, pero bueno, hay novedades con respecto a las universidades de nuestra ciudad, que son muy pero muy importantes, con respecto a inscripciones, así que bueno, quiero que nos cuentes un poco en qué instancia estamos ahora. Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos los televidentes de Canal 6. Y bueno, lo que le queremos contar puntualmente es que estamos en periodo de preinscripción del CBC, de UBA, que es del 15 al 29 de noviembre, para todos aquellos que nunca se hayan inscrito a la UBA, hablo de aquellos estudiantes que no se inscribieron nunca al CBC, que nunca se inscribieron al UBA 21, entonces lo que tienen que hacer es ingresar a la página de UBA, los va a ir guiando la página y van a hacer el proceso de inscripción digitalizado. Si no llegan a poder, por supuesto, se acercan a la oficina de coordinación, nos piden ayuda, nosotros para eso estamos, para brindarles todo el asesoramiento que necesiten y una vez que concretan la inscripción, que a partir de este año se cobra un monto de 3.164 pesos, lo digo porque hay chicos que se han equivocado en el trámite y han pagado otro monto, que son otros trámites, entonces por eso lo aclaro, para que si ven que es otro monto no paguen, como también aclaro que no es un monto que cobra el municipio de Salto, que quede claro que es un monto que cobra la UBA a todo estudiante que se inscribe de cualquier lugar, de cualquier ciudad, por eso el trámite se hace digitalizado y que es un monto mínimo y una vez que ustedes realizan ese trámite, se acercan a la oficina de coordinación de universidades con la copia del DNI, la fotocopia y la constancia en este periodo de alumno regular, porque es lo que le van a dar, si ustedes terminaron el secundario el año pasado y tienen el título, traen la copia del título, si lo tienen en trámite porque lo terminaron hace unos pocos meses, alguna materia, traen la constancia de título en trámite y nosotros esa es la documentación que vamos a adjuntar al legajo para elevar a la UBA y después hacer el proceso ya de admisión como corresponde. Bueno, Ana, sabemos que las universidades de nuestra ciudad siguen muy activas, ¿qué otras carreras se ofrecen en las universidades de nuestra ciudad? Bien, esto es con respecto al CBC y está bueno que lo diferenciamos. Después con respecto a carreras de grado y que va a ser en el mes de marzo, porque es el periodo que corresponde, se va a estar realizando la inscripción a medicina el primer año para todos aquellos que tengan el CBC completo, que es a ciclo cerrado, como bien lo sabemos, y la inscripción a ciencias económicas para las cinco carreras de ciencias económicas que son contador público, actuario en economía, actuario en administración, licenciado en administración, licenciado en economía y licenciatura en informática de la administración. Eso también empieza el primer año de carrera de grado. Y después lo que se incorpora este año es de la UNOVA la segunda corte de la carrera de técnico en mantenimiento industrial, que fue un pedido que se venía haciendo, salió de la mesa de COPRET, así que se va a avanzar en la segunda corte, que todavía no está el periodo de inscripción determinado, que sabemos todos que es la troncal de la ingeniería en mantenimiento industrial, en la ingeniería de industria. Así que invitamos a todos aquellos que en un primer momento se inscribieron y que no pudieron avanzar, que fueron 150 estudiantes, que no pierdan la oportunidad, que vuelvan a intentarlo, porque realmente es una carrera que tiene una inserción laboral muy potente dentro del campo industrial de Salto. Salto es agroindustrial y tiene una inserción en diversos campos de la industria. Así que los invitamos a que se inscriban y que vengan, se acerquen, pregunten, que para eso estamos. Bueno, tenemos que decir que las universidades en nuestra ciudad realmente están muy bien instaladas, además porque el edificio ha cambiado muchísimo, pero que las oficinas, específicamente porque hablábamos de que se acerquen hasta aquí, no están allá, en aquella dirección, sino que estamos en el Palacio Municipal. Sí, las oficinas administrativas están en el Palacio Municipal, de 8 a 12 funcionan en recepción a los estudiantes, así que acérquense, que los estamos recibiendo para evacuar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta, y siempre digo lo mismo, si no lo sabemos, lo averiguamos, hacemos la consulta pertinente. Y por último, lo que sí los queremos invitar es a la sede universitaria donde funcionan las aulas, donde se da el dictado de clases, el día jueves 21 a las 19.30 horas, los vamos a invitar porque está la noche de las universidades y nosotros vamos a proyectar un audiovisual que hace referencia a las universidades, a la historia de las universidades, y invitamos al público en general, a la comunidad, a estudiantes universitarios, a ex estudiantes universitarios, a profesionales que han egresado de las universidades, sean públicas, sean pagas o gratuitas, a que generemos un espacio de intercambio y como un modo de fortalecer la identidad de las universidades en la comunidad de Salto. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos para seguir fortaleciendo la educación superior en la comunidad de Salto.